Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo vídeo sobre Luminar y es que ha salido una nueva actualización, la versión 1.7.1. Y bueno, novedades, trae pocas, es una actualización menor, pero en cuestión de corrección de errores y estabilidad han mejorado mucho, y eso sin mencionar el rendimiento, pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, es una actualización menor, pero debo reconocer que va muy fluida y va muy muy bien. Ya podían haber empezado así con este proyecto de Luminar Neo cuando salió hace más de un año. Bueno, no me quiero alargar, nos vamos al ordenador y vemos lo que han mejorado. Una vez tenemos abierto Luminar Neo, nos sale esta ventanita en la cual nos dice que hay una nueva versión, que es la 1.7.1, entre paréntesis, la 11.1.4.8. Y bueno, nos dice que Luminar Neo 1.7.1 tiene un montón de mejoras o numerosas mejoras en la aplicación. Una gran noticia, Luminar Neo acaba de mejorar aún más. Hay muchas mejoras para explorar la nueva actualización 1.7.1, así que hagámoslo. Y bueno, encontrarás pequeñas mejoras en el diseño de la interfaz, para extensiones en el complemento de Lightroom, una mejor representación de imágenes en formato Apple Pro Raw y mejoras en el rendimiento del software. Básicamente, eso es lo que nos está indicando que han mejorado, es decir, es una actualización menor. Y bueno, pues voy a actualizarlo y ahora veremos qué tal funciona. Una vez que hemos actualizado, me voy aquí a Luminar Neo en ayuda acerca de Luminar Neo y podemos apreciar que ya estamos en la versión 1.7.1, entre paréntesis, 11.148. Lo siguiente que voy a ver es si hay algún extra nuevo, alguna extensión, que de por sí, por lo que veo, no hay ninguna. De hecho, aquí marca cinco posibles futuras extensiones y curiosamente pone tres próximamente y otras dos que llegan en 2023. Y bueno, pues a ver para cuándo salen. Y se supone que tenemos mejoras en lo que es la interfaz. Yo la sigo viendo por ahora como siempre, pero bueno, me voy a poner a editar una fotografía y me voy a ir, por ejemplo, a una de estas. Estas fotos las realicé con la Sony, con la A7 III y el Sigma 2470. Y creo que voy a escoger esta de aquí. Le voy a ir al apartado de editar. Y vamos a ver qué mejoras nos han metido en la interfaz. Yo por ahora lo veo todo igual. Básicamente, las herramientas son las mismas. Y vamos a ver aquí. Tenemos lo de los plugins, que dicen que lo han mejorado para integrarlo con Lightroom. Pero claro, es para abrir las imágenes desde Lightroom a Luminar, como si fuera un plugin. Nada más. Tenemos lo que es el catálogo, añadir carpeta con imágenes, nuevo álbum, nueva subcarpeta, editar una sola imagen, añadir a la colección de ajustes preestablecidos de Luminar Neo. Y por aquí no veo nada más. En editar, nada más. En imagen, poner bandera, girar, voltear, ajustes. Nada más. Ver. Desde aquí podemos hacer lo mismo que siempre. Y seguimos sin tener lo que es la tira de película. Y el antes y el después tampoco nos deja poner el deslizador. Así que no sé qué mejoras han metido en la interfaz. Supongo que serán de rendimiento. Para ello, lo primero que voy a hacer es revelar un poco la foto, a ver qué tal se comporta ahora Luminar Neo. Debo reconocer que en la versión anterior ya mejoró drásticamente. Me sorprendió lo rápido que iba. Y vamos a ver si con la nueva versión se ha mejorado aún más. Lo primero que voy a hacer es darle un ajuste de retrato. Que esto me fastidia un montón. Si le das, ya podía cerrar el deslizador sin tener que pinchar fuera, pero bueno. Y me voy a ir guiando un poquito por el histograma. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo. Que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho. Y ya de paso, pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y yo te lo voy a agradecer un montón. Y bueno, también si sabes de alguien que le puedan interesar este tipo de contenidos, te agradecería muchísimo que lo compartieras con esas personas. Y la verdad que va muy fluido. No estoy hablando porque estoy intentando apreciar la fluidez del programa y debo reconocer que va muy muy rápido. Bueno, ya lo que es el apartado de revelar básico, lo dejaría. Me iría aquí a darle un poquito de accent. A ver si atasca o no atasca. Y por lo que veo, no atasca prácticamente nada. Va bastante rápido, la verdad. Ya podían haber empezado con esta fluidez y esta rapidez desde el principio del todo del programa, sinceramente. Pero bueno, más vale tarde que nunca. De hecho, por ahora no han anunciado una nueva versión de Luminar. Eso quiere decir que seguimos con Luminar Neo y hace ya más de un año que salió. Así que eso es una buena noticia. Me voy a la estructura, le voy a dar un poquito de estructura y un poquito de potenciador. Y con eso ya terminaría todo lo que es este apartado. Tal vez me vaya el de retrato y me vaya la cara y le añadiría un poquito de luz a la cara. Y lo hace inmediatamente. Que eso antes era muy raro. De hecho, lo voy a subir un poco más para que se aprecie. Y es que lo hace instantáneo. Y lo hace perfectamente a la primera. Sí, sí, perfecto. Una vez el apartado de piel, le voy a dar aquí bastante cantidad para ver si lo exageramos un poco. Le vamos a dar un poquito de eliminación de brillo. Y es que lo hace inmediato. Mirad, el antes y el después. Y todo con cuatro clics. Mejoras en la interfaz. Supongo que será a nivel de rendimiento. Ya que mejoras visuales no han añadido nada. Y por lo que veo, pues todo igual. Pero vamos, bastante, bastante fluido y rápido. Me ha sorprendido bastante. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que mejoras en interfaz no he notado muchas. Seguimos sin poder tener el carrusel de fotos en el apartado de edición. Seguimos sin tener el antes y el después con el deslizador, como lo teníamos en otras versiones de Luminar. Pero debo reconocer que cada vez va mucho más rápido, no se atasca, funciona bien, no consume recursos. Y bueno, se están poniendo las pilas y es de agradecer. Pero yo creo que llegan un poquito tarde. Aún así, pues para los que tengáis ya Luminar Neo, pues me parece increíble lo bien que va ahora. Y bueno, pues ahora toca disfrutar este programa para los que lo tengáis y queréis seguir utilizándolo. Va francamente bien. Y poco más, chicos. Si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda, aportación, aclaración, queja al respecto, me la dejáis abajo en la cajita de los comentarios. Que, como siempre, os leo a todos. Y por mi parte, pues terminamos el vídeo de hoy. No sin antes mencionarte mis redes sociales, mi icono para que te suscribas a mi canal. Y bueno, algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.